Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende el corazón Se rifa la versión Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Tan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cárcel Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero amé Si están dos cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Si es un hogar Cierre Si es recarcel Con él en el paladar Y ahogarse Sin poder gritar Que yo te truco Con el hogar No es culpa del amor Tan ganas de balearse en un rincón Ya de la noche se sufriendo de un género Ya moja el aire y su piense así hace correr la primavera Pero, pero, ve si están tus cosas y tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desierto donde vivieras Lucha a tu lado para mí Por Dios que te perdí